...por el aniversario 52 de la Fundación de la Educación Superior en la provincia de Matanzas, entregaron la distinción Dr. Honoris Causa al miembro del Buró Político y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. En el encuentro donde participó el Ministro de Educación Superior, Dr. en Ciencias, Walter Baluja García, reconocieron los aportes de Lazo Hernández al desarrollo económico y social de la provincia como egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Casa de Altos Estudios Yumurina y su vínculo con la institución académica. De las causas de honor, por ello justifican que se le otorgue a Lazo. La condición de Dr. Honoris Causa y Ciencias Sociales está su contribución a la vida política y social de nuestro país. En su discurso, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular expresó el agradecimiento a la Revolución Cubana y al pueblo matancero por el acompañamiento en su trayectoria como dirigente político y gubernamental. Uno se da cuenta que ha dedicado toda su vida a trabajar y a defender una vida justa a favor del pueblo, a favor de los humildes, pero sin que nunca le haya pasado por la mente a uno esperar ningún reconocimiento, ningún premio, ninguna recompensa. Y cuando llega un momento como este, realmente a uno lo sorprende. Y pasa uno una vista así y recorre 63 años. Son 63 años dedicados a una causa, pero 63 años dedicados a una causa gracias a la Revolución y gracias a nuestro comandante en jefe, Léo Cáceres Ríos. El coro de Cámara de Matanzas, bajo la batuta del maestro José Antonio Méndez, selló una mañana de homenajes donde también resaltaron la contribución de la Universidad de Matanzas a la experiencia de los órganos del poder popular en el territorio. Desde Matanzas, el camarógrafo Héctor Naranjo y Blanca Bonachea Rodríguez, Canal Cubano de Noticias.